Bueno, me he metido en esta enfrascada today, solo os quiero enseñar esto, os voy a enseñar ahora esto porque no os voy a enseñar el antes, pero podéis haceros una idea viendo cómo está esto Esto es una torre que a mí me llega a la altura de la cadera, o sea... Yo he hecho que hay 150, mi gordi 100 ¿Cuántos habrá? Es la cuarta vez que lo coloco y es que el problema está en que no sé cómo ponerlo porque antes lo tenía colgado, eso es una barra A ver, me voy a sentar Lo tenía colgado en perchas, todo, pero claro, cada percha tenía igual 6 pantalones o 7 Primero no había quien las moviera porque estaba eso petado Perchas súper finitas, no de esas de madera, sino de las de plástico, de esas terciopelo finas para que no ocupara más Pero se me doblaban todas porque claro, no pueden con todo eso O sea, es que yo creo que desde aquí se ve mejor Otra manera que tuve fue poniendo ahí abajo un cesto, lo coloqué todo en plan como el método Marie Kondo Pero era incomodísimo porque claro, todos los pantalones a la vista son más o menos iguales Entonces para coger uno, como estaban tan petados encima, movías todo, luego no me cerraba la puerta nunca El resto iban acumulados así en perchas, pero inviable, no me gustó la experiencia tampoco Y de último lo he pasado a tener pues todo como así, chao, tú, 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 pero claro, o sea, no Y no sé cómo lo voy a hacer, pero bueno, tengo que meterlo ahí de algún modo Y ver qué ropa tengo porque ya no me acuerdo ni qué pantalones tengo, al final me pongo siempre lo mismo Bueno, pues así ha quedado la clasificación, ahora ya no sé qué pensar si son 150 o hay alguno más Por aquí tendríamos los pantalones que son pues distintos a los vaqueros básicamente Chándal de todo tipo, torre de vaqueros, leggings, pantalones de montar caballo Piratas y ya se ha quedado Es que de verdad que parece todo mucho menos, pero me voy a poner a contarlos ahora de la que los guardo Y de place Que no entra ahí Es que no entra, la perspectiva es malísima, pero ya te digo yo que Que I don't know What is that Bueno, ya tengo la primera montaña colocada, esos son los leggings Y solo ahí hay 23 pares de leggings y piratas Ahora me queda lo peor que es de lo que más ropa hay Y solo ahí hay 24 pares de leggings y piratas Bueno, pues después de mucho tiempo deseando colocar con todas mis ganas este armario Lo he conseguido, estoy súper orgullosa de mí Me ha quedado increíble, llevo como hora y pico, dos horas Pero está ideal Y solo aquí van 97 pantalones ¿Qué pasa? Que ahora como estoy viajando, pues en la otra habitación tengo pues... Otro tanto Así que esto no está acabado Esto es un continuará ¿Por qué? Porque tengo que colocar todo lo de la otra habitación ¿Qué pasa? Que eso, como lo tengo esto y todo el día pa' acá pa' allá Pues tampoco lo quiero deshacer de las bolsas Porque en cuatro días lo tengo que volver a meter No sé si me entiendes ¡Ah, qué gustado, qué bonito! La parte fea, lo que os venía comentando Es todo el montón de ropa que hay aquí Que ya tenía yo mis armarios increíblemente colocados Por eso, claro, Diego, es que para tener que sacarlo todo Que lo tengo todo súper bien Jolín, para una vez que lo tengo todo ideal No sé si podéis ver Vale, ahí sí Todos los tops Que esto es lo peor Esto estaba también hecho un desastre Todas mis sudaderas Los zapatos también Pero ahora ya hay ahí una balda que es la que estoy usando Que está... Por eso que os digo que está todo ahí fuera Y luego eso Que estas son bolsas Eso lo tengo doblado todo Pero sin meterlo Porque claro, quiero meterlo todo a la vez Para no estar... Cada vez que metes algo nuevo Se descoloca lo anterior Entonces si lo metes todo junto No se descoloca nada ¿Qué pasa? Que cuando esto se termina de colocar Pues llega una lavadora nueva Esto es así Y mi madre está todo el día limpiando y colocando Y yo Si tú supieras que me pasa el día limpiando y colocando Y se pasa en la casa Y más o menos así siempre Que claro, cuando el placer visual es por fuera Por dentro de los armarios están hechos mierda Cuando está así por fuera Pues los armarios están Así, hola Acabamos de llegar a Cantabria Y me ha llegado el pedido de las doñas Vamos a ver qué tal Empezamos bastante más ¿Me hicieron? ¿Qué guay? Qué gana de abrir ¿Qué pintas tengo? Ahí la basta Es que es cinta cinta No es cinta ni de papel ni hostia Es celo Me estoy desesperando Voy a partir una uña todavía Por esta mierda Es que no hay quien rompa el celo ¿Pero qué es esto? Mira Qué elasticidad, chaval Toma el corte Qué guay Oye, pues tiene buen tamaño Bueno, no lo voy a sacar de aquí Porque como no lo voy a hacer ahora Monómero de uñas ¿Cuánto es esto? Estaba súper bien de precio esta página Espero que sean buenos los productos 125 mil Pero nada más Pegatinas Gracias Black nail se llama O algo así Aquí hostia Viene muchísima cantidad La verdad Espero que sea bueno el polvo Porque flipa Polvo para esculpir Y ahora Oye, está súper bien todo Mira, eh Para que no se Si se salía algo Que no quede Parecen chuches Necesito abrir esto Y aquí Tengo Un primer de uñas Porque claro Para pegar eso Necesitaré tener algo de base Y es que estaban como a tres y pico O sea, yo no sé Si esto se me va a caer la uña O no Pero No sé si se salía algo Primer A ver a qué huele Si huele A normal O no Es igual Sí, sí, sí Huele muy bien Se muzan yo De estos olores Y esto es Un aceite para cutículas Porque yo tengo las cutículas Súper secas Será de llevar estas zarpas Las tengo súper secas Y tengo Un aceite De cutículas De chicle Gordi De chicle Huele muy bien Es lo único que puedo usar De todo esto Qué pena La verdad es que huele muy bien A ver si hidrata Ya os comentaré En otros vídeos Y cuando use Ah, y a ver si no me jode Mi propio esmalte Claro Bueno, pues estoy muy contenta La verdad Me ha costado mucho Estaba súper bien de precio Estos cuatro productos Creo que me han costado 30 pavos O así Y siendo productos de uña Y lo bueno es que tienen Tamaños intermedios Ni muy pequeños Ni muy grandes Porque yo como no me las hago Pues tampoco la vería muy grande Y en Amazon Por ejemplo Todo era Botes enormes Y súper caro Claro Bueno, súper caro no Pero botes grandes Precio directamente Proporcionar Black Nails Me ha gustado mucho La verdad Ha tardado ¿Cuánto ha tardado? Pues una semana No Menos de una semana Pero eso del envío De 48-72 horas Ya te digo yo Que no es verdad En ninguno Ni en Amazon O sea que mira Vale Pues cuando Lo 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 grabaré Este necesito Me dieron Por hacerme la tarjeta De la BP De gasolina Que como ahora Estoy viajando mucho No sé si está muy bien Llevar aquí Chuches Y meterle estos productos Creo que tengo que sacarlo Pero bueno Que esto Era para este Aunque tengo otro necesito Con más cosas No sé en cuál quedará Si en el otro O en este Cerrando bien los botes Que yo soy muy dada A no cerrar los botes No sé por qué Pero ninguno Y ya estaría Ahora el chill Bueno Pues no lo estaréis viendo Pero son como Las dieci y pico de la noche De un domingo Y es que mi perra Estoy encantadora Por cierto Tengo aquí a la perrina Que no sé Os la voy a enseñar Por no moverla Porque lleva un par de días Como que No come nada Está O sea Le he comprado Latas nuevas Uy Se estáis cayendo Pero aún así Yo tenía latas De las que ella Antes comía también Y No come Ni las que comía antes Ni las nuevas A todo esto decir Que son latas Que me estoy dejando Una pasta En que mi perra Coma Porque no come ninguna Y son latas De ya casi Estamos tirando Los dos euros Por lata Y ni aún así O sea No es que sean Latas de comida Buena o mala Es que no le gusta El sabor O no sé La verdad que pasa Así que como lleva Dos días sin comer Y rechaza todo tipo De jamón Y de todo Lo que he pensado Es el último recurso Además Ella está como Súper baja De moral Y de todo Y asusta Pues el doble Y todo el rato Quiere mimos Y tal Está todo el rato Echada encima mía Buscando Y a mí se me parte El corazón Así que he pensado Voy a comprar Unos potitos De estos Voy a calentarlos Y se los voy a dar Que esto Como también es pure Y ya no hay Ni tropezones De ningún tipo Ni nada Pues Además Como que esto Tiene Supongo yo Que vitaminas O sea Como que sea Una buena ración De nutrientes Para ella Que es lo que necesita Ahora Así que nada Nos hemos bajado Aquí a un chino Que es lo único Que está abierto Y le he pillado Este arroz con pollo Di que esto Me sale igual Que en una lata O sea que Me daría igual Comprarle lo que fuera Si lo comes O sea Y gastarme lo que sea Porque es que ya Estoy desesperada Verduritas con pollo Y ternera Y luego este último Guisantes tiernos Con jamón cocido Tienen así Una pinta rara No sé Igual los pruebo Igual los lo grabo No sé Porque como ya Esto ya no tiene gracia Y a la hora de darle De comer Ya no es graciosa Ni es No sé Es algo más tedioso Que otra cosa A ver más desesperante Porque la perrina No come Así que No sé si será Un momento Para ponerme a grabar Pero bueno También había pensado En yo que sé Una cuchara O en Un biberón Para dárselo Tiene que comer Sí o sí O sea que hoy No sé cómo me lo voy a montar Pero Pero tiene que comer Esta perrita Ya no hay más Y luego eso La ha salido Como encima Un poco de conjuntivitis Porque encima Con las defensas bajas Pues ya sabéis que Luego achaca A todo Y así estamos De dominguito Mira La voy a enseñar A ver si puedo Así Y así todo el día En brazos de mamá Y no quiere otra cosa Que estar así He estado muy talentita Por lo que supusimos Que igual No sé Estará febrosa O así Así que hoy ya La De la que hemos salido A la calle No la he puesto La iba a poner Dí que hoy no hace mucho frío Pero bueno Le iba a poner La sudaderita Esta Que es así De tela finita Pero no Está muy caliente Mejor que la dé Un poco Que tiene el fresco Eh mi reina Y pues nada Ya que hemos bajado Pues nos vamos a Coger la cena Vamos a pillar un kebab Me estaréis viendo Con una cara de Parece que tengo Ojos de pescado Y el pelo Que es indomable Le tengo limpio Pero como Ya es todo Mi tono natural Y pesa mucho Pues Se me aplasta Así que intento Hacer yo ahí Vainas para Yo tengo un poco De forma Pero no hay manera Pero bueno Al final Así de domingo Pues Hoy me da igual Hoy no es el día No hace más Estamos con Cosas más preocupantes Bueno Pues Hola Buenas tardes Hemos salido Aquí está la cianita Hoy ha comido Un poco más Ya Ha comido algo Después de tres días Sin comer Que ya estaba la pobre Escuálida Mira que guapa está ella Y nada Y parece que Estamos mejor Yo creo que se hizo Daño en un diente Que tiene por caerse Le queda un colmillo ¿Eh? Que todo el mundo Me pregunta Lo de la lengüita Tiene la lengüita así Porque solo le queda El colmillo De Este lado Entonces la lengua Se le cae Para el lado de Ese Pero mira La olla está ya Muy bien De energía Es mucho mejor Y también Eso Tanto viaje Tanto cambio Pues la La trastocan También a ella Guapetona Y nada Estos allí Jugando al fútbol Planes de lunes Lunesitos al sol Fifi Mírame Qué guapa Ya le voy a dar la cara a Jung A ver que no se me vaya la perra Que está todo el rato Queriendo bajar Vaya últimamente Vaya vlog Con la perra Estoy haciendo Hace lo que le da la gana Oye Wait a minute Que bonito El sol está ahí Ya no le da Ya no gira Tú Pequeña Tira para la acera Quiero estar aquí Porque nos da el solecito Pero claro Sigue pasando coches Venga sube Vale bueno Pues a ver si me deja En otro orden de Factores Mañana me voy a León Que tengo un montón de cosas que hacer A ver si acabo por fin La puta terraza Y lo dejo ya organizado Pero bueno Voy avanzando poquito a poquito Y también tengo que limpiar Un montón de cosas de la cocina Debería de poner más baldas En mi despensa No sé qué pasará Pero bueno Voy a ir haciendo cosita a cosita Y yo sí lo enseño Llegamos Perrito salvaje Guapa Hace un calor Que lo primero que voy a hacer Es apagar la luz Bueno pues eso Ya sabéis Lo mejor de llegar a casa Y de deshacer melitas Bueno pues mientras me quito Las deportivas Que mirad que botas llevaba hoy Porque sí Vengo de Cantabria Y en Cantabriada Y puedes ponerte esto Todo el año De hecho Lo mejor que puedes hacer Es vestirte de largo siempre Porque seguro que sales Hace bueno dos minutos Y al tercero ya tiene el frío Tengo una sudada Que me muero Me acabo de quitar la camiseta Que traía Porque imposible aquí Imposible Me voy a quitar hasta los calcetines Porque dicen que por los pies es por donde Más frío Más calor se pierde Mejor dicho Entonces quiero perder calor Ya mismo Estoy sudandísima Y acabo de llegar Y me había llegado Ya ayer Me saltó la notificación Pero bueno Ni siquiera me llamaron Por teléfono Pero me tenía que llegar Un paquete Desde la semana pasada Que ahora Me voy a poner cómoda Y os Os cuento Cositas Del pedido Bueno pues otra vez De aquí En mi sitio de confianza Voy a pegar un trago Que tengo un Blue Camaleon De estos Y para los que digan Que no se puede abrir latas Lo que hay que hacer Para no joderte tu uña Es Meterlo como puedas Y hacer palanca En vez de tirar ¿Sabes lo que digo? En plan Espero que se me haya entendido Refrescación Porque tengo una sudada Que buah Qué rico Y qué bien sienta La verdad Vale Pues el paquete En cuestión es este La verdad Es que la caja No se reconoce En nada Y lo voy a abrir Para Para enseñaros Su contenido Bueno Pues os voy a explicar Un poco por encima La web Se llama My Vegan My Vegan De toda la vida Y He tenido que pedir Unas cositas A ver Espera Voy a acabar aquí Porque Porque es cinta de papel Y se quita tan mal No lo entiendo Vale Voy a acabar de abrirlo Para no molestar Trae mucho de esto Y os explico Yo estaba Tras el producto este Que sacan ahora Todas las influencers Que es el Bloom ¿Por qué? Porque con tanto cambio León Cantabria Y pues yo Mi sistema digestivo Ha dicho Chao Y me cuesta muchísimo Ir al baño O sea Cosa que yo Nunca había Ni Como que ni he echado cuenta De cuántas veces Iba al baño en sí Y cuando me he querido Dar cuenta Digo Hostia Que llevo tres días Sin cagar ¿Sabes? Y esto no es normal Y tomé un día Pastillas de lino O sea Semillas de lino Que me dieron mis padres Cuando se lo conté Que de hecho Me dijeron que era normal Que era Más que nada El cambio de De estar de acá para allá ¿Sabes? Al final cuando sales fuera De En Cantabria La presión es distinta El clima es distinto Como que No estás aclimatado Del todo allí Y pues esta vez Unas veces me da Por dolor de oído De la presión Otras pues Por no cagar Así que estaba Tras el Bloom S Pero lo primero Que pasó Cuando empecé la búsqueda Es que Vi que no se vendía En España Todavía Y segundo Que O sea En plan webs españolas Tipo Amazon O La web en si De Bloom No envía a España Tan fácilmente Así que Y cuesta 44 euros El bote pequeño Entonces dije Mira voy a hacer una cosa Y es que Voy a buscar en otro sitio Algo parecido En plan Un complemento alimenticio Que me ayuda a regular En mi tránsito intestinal Porque claro Yo fui a la farmacia Por dos veces Buscando algo De este estilo Y me dieron Y me dieron unas pastillas Alivio La se llama Aún así Tuve que estar usando Esas pastillas Tres días Hasta que Al tercer día De tomar eso Que ya llevaba como Seis Sin ir al baño O siete La verdad es que No me dolía mucho La barriga Ni nada Es decir Era como raro Porque no me jodas Pero estaba súper hinchada Me sentía que pesaba un montón Y la vaina está en eso Que voy a la farmacia Y claro Me querían dar Cosas químicas Y digo Mira No me des nada químico Porque no quiero Que mi cuerpo se acostumbre A que cada vez que vengo aquí Tener que tomar esas cosas Para ir al baño Digo Necesito algo natural Para poder Pues yo que sé Igual estar tomando un tiempo Y que lo pueda dejar O que solo lo tome Cuando lo necesite No sé si me explico Así que nada Ya se me dieron las pastillas esas Pero como no consiguieron Darme lo que yo quería Y fui a buscar En dos farmacias Ala Me han regalado otro shaker O hice mal yo el pedido No entiendo Bueno Me encanta O sea Te quiero decir El shaker es Voy a ver aquí No hay factura ni nada Qué raro que no venga un albarán ¿No? Vale Bueno Lo primero de todo Un shaker Que tengo que mirar Ahora mismo Nada más Que acabe de hacer el vídeo Luego igual le hago otro Otrocito para deciroslo La web Eso Es my vegan En ninguno Ponía que tuviera Regalo de un shaker Por pedidos superiores a algo Lo que yo compré Si traía el shaker Pero el resto no No sé Eso es así Bueno No sé si se va a ver bien Ah Mira qué buena pinta Esto O sea Tiene pinta De que va a ser resistente El tamaño ideal Y luego dentro Trae la bolita Para Qué guay Muy top Es muy blandita Esta Y eso iría Tengo que lavarlo Vale Qué raro Qué raro La verdad Sigo Es rayante Porque Si Si lo he pedido yo Es una mierda Y cuesta bastante caro Y lo que yo pedí Ya lo traía Es lo que quiero decir Vale Este sería el otro shaker Exactamente igual Y este shaker Me venía Con el suplemento Que os digo Vale Había El pack de suplemento Por 25 euros Y luego había una oferta En un par de sabores Que eran 17 euros En lo mismo Y con el shaker No entendí yo muy bien la rebaja Pero bueno Me aproveché de ella Es el Peach and mango Sabor Green superfood blend O sea eso Es un complemento alimenticio Pues Para regular el tránsito intestinal Para mil cosas En plan Es para muchas cosas Aparte de eso Pero yo lo quería por eso Mezclar dos cacitos pequeños Con el batido No sé si traerá scoops Creo que no trae para echar Esto es una mierda Que no traiga para echar La verdad Porque es que luego Apañatelas tú O hasta que vas a comprar Un shaker ¿Te acuerdas? Ah si tiene Si tiene Me callo Lo acabo de encontrar Espero que sea De la cantidad Que dice que Hostia que verde es esto Ya se me ha salido No huele mal He de decir Ahí se huele fatal Bueno pues en principio Esto tienes que echar Unos cacitos ¿Cuánto era? Dos cacitos He leído Dos cacitos Sí Por la mañana Y ya Ya estaría Esto te va a regular El tránsito intestinal Te va a poner la piel bonita Va a fortalecer Todo tu cuerpo La piel Va a lucir más También dicen Vale Luego os dejo Una cosita Para el final Me compré Esta Choco Chew Caramel Una Barrita De estas De caramel La pruebo Es que no sé Si abrirla ahora La verdad que tengo hambre Pero voy a cenar mejor Vale Y para acabar Me he perdido Ellos tienen casi todo Como en muestras Para que pruebes Antes de comprar El paquete grande Y yo vi Estas dos muestras De pancakes Mix De pancakes Pues no sé cuánto me costó Euro y pico Creo Y dije Pues voy a probarlas En plan Para algún desayuno Tal Era para estar con mi gordi Pero me ha llegado Antes de que esté Con él Así que voy a probar Una y la otra La dejo con él Vale Una sería Vegan protein Pink mixed Maple syrup Sirope de maple Que no sé lo que es Y la otra es de golden syrup Que tampoco sé lo que es Que igual es como miel Y la otra es tipo Sirope de arce Igual lo vas Esto tampoco sé Cómo se usa 65 mililitros De lo que quieras Y ya está Y ese es mi pedido De my vegan Me ha tardado Un montón en llegar Cuando en la web ponía Que tardaba bastante poco Me jodé eso Pero Por fin está ahí Y voy a mirar Ahora mismo Lo del shaker Y os digo algo Vale Si lo acabo de comprobar Soy tonta Y lo pedí Yo O sea No lo quité Porque lo había pedido En su momento Pero cuando hice El check del otro No quité este Bueno No pasa nada Porque la verdad Que yo tengo Mil de estos Y es súper cuco La verdad Que me gusta mucho Y el tamaño Me encanta Es el ideal Ni el pequeño Ni el grande Así que nada Todo eso Resolviendo dudas Y pues aquí estamos Con nuestra faja En modo precario La fija está súper bien Ya os conté El otro día Que estaba bien Pues siguen bien Y mañana Quedaré con mi amiga Victoria Pues no sé Si para comer O para Tomar algo Por la tarde Que viene León Que ahora Ella está en el pueblo Y tampoco tiene Fecha de ida Para cantar Así que estamos las dos Un poco Cuando nos vamos Y a ver si puedo Grabar algo O si le retransmitiendo Y poniendo un poco Al día Y que madre mía Que calor hace El León O sea Ojalá Haciera este tiempo Encantable para ir a la playa Porque no he ido A la playa Todavía Porque no he ido Ojalá